El Ministerio de Salud Pública informa en su sitio web que al cierre del día de ayer para COVID-19 se estudiaron 6.758 muestras y resultaron positivas 18. El país acumula hasta el momento 713.059 estudios realizados y 6.035 positivos desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo. Vean ustedes ahí las estadísticas. Por provincias, los 18 casos confirmados se distribuyen de la siguiente manera. La Habana, 8 casos en 5 municipios de la capital y Ciego de Ávila, 10 casos. Se encuentran ingresados en los hospitales 2.959 pacientes. 257 son los casos activos. De ellos, 250 mantienen una evolución clínica estable. Cinco se encuentran en estado grave, dos críticos y se otorgaron 51 altas para un acumulado de 5.653. Y en el mundo, la cifra total de contagiados por el coronavirus supera los 38 millones de personas, mientras la cifra global de decesos se sitúa por encima del millón y la de los recuperados supera los 28,9 millones.